Por tanto, gran enfado de Lewandowski con el Bayern y en lo que se refiere al Barcelona. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos a por la primera noticia y vamos a ver cómo Robert Lewandowski se muestra enojado. Está bastante enfadado con el Bayern de Múnich y dispuesto a fichar por el Barcelona. Robert Lewandowski es el gran objetivo del FC Barcelona de cara al mercado de fichajes de verano. El polaco es el 9 con el que sueñan en el Camp Nou, pero son conscientes de que es una operación económicamente complicada y que no tendrán facilidades por parte del Bayern, a pesar de que el jugador tendría la puerta abierta de cara a una salida de cara a la temporada 2022-2023. Merece la pena recordar que el diario Vail informó hace unos días que Hassan Salihamidzik y Oliver Kahn se reunieron con Pini Zahavi en Múnich y hablaron sobre el futuro de Robert Lewandowski. El encuentro se extendió durante casi dos horas y media y las sensaciones habrían sido positivas para el club múnichés, aunque sí le dejaron claro a la gente del futbolista que no están dispuestos a vender a su representado en la próxima ventana de transferencias de verano. Ahora el diario Sport ha destacado que la situación entre el Bayern y Lewandowski es bastante delicada. El futbolista no está de acuerdo con la oferta que le ha presentado el club múnichés, tanto por el factor económico como por la duración del mismo. Los alemanes le habrían ofrecido una extensión por un año más y él querría un compromiso por dos años. La misma información desvela que el agente del polaco Pini Zahavi ha sido citado para la próxima semana en las oficinas del Bayern de Múnich para discutir nuevamente los detalles de una posible renovación. Lewandowski habría pedido al club que su salario aumente. Actualmente sería de 15 millones de euros con 5 kilos de bonus y preferiría que esos bonus fuesen fijos. El club se resiste. En la misma línea Sport indica que Lewandowski no se siente valorado en el Allianz Arena y ha dado orden expresa a su agente de buscar una salida rumbo a Barcelona, por lo que la bola quedará prácticamente en el tejado del club azulgrana. Puesto que si le quieren fichar tendrán que buscar una fórmula no solo para pagar su precio de traspaso, sino también para poder encajarlo en su masa salarial. La última posición del Barça es que no se han producido negociaciones con Lewandowski. Mateo Alemany reconoció recientemente que no me gusta narrar las negociaciones. Le puedo asegurar que no hubo reunión con el representante de Lewandowski. Cuando un jugador tiene contrato, primero nos dirigimos a su club, por lo que si el Barça quiere al polaco, se dirigirán primero al Bayern. Y eso todavía no ha pasado. Por tanto, así está la situación de Robert Lewandowski. Vamos a hablar ahora del overbooking que hay en la delantera del Barcelona y es que es un tema a solucionar en el Camp Nou. El FC Barcelona va a tener que lidiar con un bendito problema este verano. Y es que el conjunto culé tiene, a falta de las incorporaciones que llegarán este verano, a ocho jugadores para disputarse los puestos de la línea atacante del equipo. Lo cual será un quebradero de cabeza para Xavi que, tal y como informa Marca, quiere que las posiciones estén dobladas, pero no triplicadas. Los ocho jugadores son Luke de Jong, Memphis Depay, Adama Traoré, Dembélé, Ansu Fati, Ferran Torres, Aubameyang y Martin Brayway. Todos estos jugadores forman un quebradero de cabeza para Xavi que se podría ampliar si llegan refuerzos como los de Lewandowski o el regreso de sesión de Philippe Continho ahora en el Aston Villa. La opción más lógica a día de hoy es pensar que el Barça no ejerza la opción de compra por Luke de Jong, aunque el rendimiento del neerlandés haya sido positivo para el club. Con Adama Traoré las cosas son diferentes. Tras un buen inicio de periplo en su regreso a casa, Adama ha acumulado 69 puntos en nueve encuentros y en el seno del club culé ya dudan a la hora de ejercer la opción de compra. Con Dembélé y Memphis Depay también hay incógnitas. Las negociaciones con el francés no llegan a un punto de acuerdo. El neerlandés quiere triunfar en Barcelona, pero dentro del club ven en el jugador de los Países Bajos una venta jugosa que nutra las arcas blaugranas. El danés Martin Brayway solo saldrá si encuentran algún equipo interesado. Ansu Fati, Ferran Torres y Aubameyang son los tres únicos jugadores que tienen plaza asegurada en la delantera del FC Barcelona 2022-2023. Los dos primeros serán las piezas angulares en las que se edificará el Barça del futuro, mientras que el gabonés ha demostrado a base de goles que es un delantero válido para un equipo top. Vamos a hablar ahora del futuro de Filipe Coutinho y es que su entrenador en el Aston Villa se ha pronunciado al respecto y lo ha dejado muy claro ante la prensa. En el mercado de fichajes invernales, el FC Barcelona consiguió cerrar una gran operación con la sesión de Filipe Coutinho. El brasileño, mejor pagado de la plantilla, fue invitado a la Aston Villa por petición especial de Steven Gerrard, excompañero de Coe en el Liverpool y entrenador villano tras el despido de Dean Smith. Coutinho no pudo tener mejor carta de presentación con el club inglés. Anotó un gol a los 13 minutos de entrar en el campo. Los siguientes partidos fueron también muy buenos, con el Carioca marcando 3 goles y dando otras 3 asistencias. Pero desde mediados de marzo, que Coutinho no ha generado ningún tanto, ha preocupado a la directiva culé. En este sentido, pese al descenso en el rendimiento del habilidoso futbolista, la idea principal es que continúe su carrera en Birmingham. El Aston Villa cuenta con una opción de 40 millones de euros por continuo. Compra que encajaría a la perfección con la necesidad de los blaugranas para recabar ingresos y liberar masa salarial. Pese a ser suplente frente al Borne, Steven Gerrard quiso aplacar las dudas en torno al brasileño. Queremos a Coutinho aquí, dijo el técnico inglés. Según la prensa británica, el sueldo sigue siendo el principal escollo en el fichaje de Coutinho que deberá aceptar una gran rebaja si quiere continuar en el Aston Villa, con el Mundial de Qatar en el horizonte. Vamos a hablar ahora del dinero que va a recibir el Barcelona por clasificarse para la Champions League. Joan Laporte y su junta directiva respira después de que el FC Barcelona certificase su presencia en la próxima edición de la UEFA Champions League porque, a pesar de que no supone un ingreso extra, sí permitirá cumplir con lo presupuestado para el presente ejercicio. De no haberlo conseguido, los culés habrían vivido un enorme drama a nivel financiero. El Barça consiguió la clasificación al A, competición continental, después de vencer al Real Betis el sábado en el Benito Villamarín, gracias a un gol de Jordi Alba en el descuento, que tranquilizó a los culés tras un partido muy gris. Los culés se quitan un peso de encima y ahora se concentrarán en el segundo objetivo, quedarse con la segunda plaza. Es una prioridad puesto que los ingresos aumentarían. De acuerdo a la información del diario Sport, el Barça se embolsará como mínimo 49,75 millones de euros dependiendo de qué tan lejos llegue en la competición. El ingreso está desglosado en 15,6 kilos por jugar la fase de grupos de la Champions y otros 34,11 por ser el tercero en el ranking histórico de la competición, detrás del Real Madrid y el Bayern Múnich. Además del monto antes mencionado, para el cuadro catalán será clave ganarse la segunda plaza, puesto que participaría en la Supercopa de España, con 8 millones seguros y 4 más en el caso de alzar el título. Asimismo hay que contar la cifra que se ingresaría por parte de la Real Federación Española de Fútbol, por los derechos de televisión y el market pool. En este sentido, si los culés amarra la segunda posición de la liga, se llevarían 6 millones de euros, mientras que la diferencia entre ser cuarto y segundo sería de unos 18 kilos, más que necesarios para la economía de los catalanes. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. ¿Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto? ¿Pensáis que el Barcelona finalmente se podrá hacer con los servicios de Robert Lewandowski? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!